Voy a seguir Busándome la vida en la calle Esquivando el problema Entre droga y pistola De menos que yo soy un guerrero Nunca me he rendido Y menos ahora Aunque tengo una pena Muy grande en mi cora Una pena que mi alma llora Lloran Voy a seguir Tirando pa' adelante Por toda mi gente Aunque estemos en derrota o victoria Y a los que ya han partido Los lloro en el cora Por siempre están en mi memoria Nadie tiene la vida comprada En cualquier momento Puede cambiar nuestra historia Lloran Soy igual que la vida extra mami Hay que rendirse Hay que avanzarle Aunque la pena en el cora sea muy grande Hay que ser fuerte Perseverante Y demostrar que la mala no puede tumbarte Deja decirte Vengo a cantarte Que no me rindo mi pana Que soy más fuerte Vengo de caché Flow diferente Y esto lo calco pa' que lo bailes mi gente Y no porque tengas problemas Tú te va a echar a morir Y hay millones de maneras Pa' volver a sonreír Yo llevo por dentro una pena Que no me deja vivir Pero siempre tiro pa'lante Y pa'lante que vamos a ir En la música me refugié Mi hermano te juro que yo nunca perdió la fe Cuando me caí me levanté Y aunque mil veces yo de nuevo tropecé Quise quitarme de lo malo La música me dio un abrazo Y esto Robando a Dios Que me libre del mal Porque pa' darse cuenta Hay que equivocarse Si tu falla de nuevo empieza Échale pa'lante con to'a la fe Tú levántate si es que tropiezas Se está derrotado y perdió la fe Señor mandale toda tu fortaleza Contra todo lo malo Deja esa droga Al que se tiene más de la cabeza Pero aunque yo no sé a quién pa' decirlo Y he hecho el mal eso tengo que admitirlo Han intentado quitarme la vida Aquí la hemos dinado Gracias Señor por nunca permitirlo Yo reconozco me gustaba el delito Me la he buscado pa' que andemos bonito He madurado esquivando el peligro Las ganas pero a boca de la calle Nunca me voy a dejar Yo seguiré por lo mío Mente de bandido He tenido de crío Nunca perseguí